Muy buenas, que pasa amigos, nos vamos de sesión, hoy de ruta urbana. Bueno, a ver dónde está esta gente, oh, y el hello, ¿dónde está hello? Hello, he dicho hello. Así tenemos a la gente, bien viven, madre de Dios. Vamos de aventura, aventura time. Aventura time, somi. Venga, momento súper romántico, vamos al segundo puente, creo que hoy es la sesión de los puentes, no sé si lo he dicho, igual sí, igual varias veces. ¿Cuál es el próximo vestuario? El japonés. El japonés, pues venga, vamos a por el japonés. Aquí estamos en el superpuente. Aquí estamos en el superpuente. Bueno, y se dicen en el superpuente. Muchas gracias. No hay algo de un minuto. Creo que el me pusillo casi un poco en el aire. Y que no pasa a nadie. También, también. Que pasen estos dos. Venga, lo tenemos. Y estamos en fotos, súper quieta. Vale, estamos. Más pirotecnia. Vamos a ver. Más pirotecnia. Más pirotecnia. Eso es. Más maja. Así se desmaquillan. Es lo que llevo, chaval. Ahora hay que hacer otro personaje y no puede quedar la cara así. Más maja. El agua lo teníais. A ver la que le va a salir a Juanjo en el coche. Ya verás. Hacia Carrer de la industria. Pues así toda la noche. Así toda la noche me tiene la muchacha. Te vas a quejar con lo divertido que nos están pasando. Me está dando la noche. Pero, el agua lo agradece. Y tú veilitas con la earnings donde estas las 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 chicas se encuentro. Empezamos un poco. ¡Gracias!